Ay, qué bonito ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te contes Y yo te salgo a buscar Quererte bien, quererte así Cuando tuve el permiso de soñar Que yo te quiero, que yo te quiero Y nos queremos enamorar Y así damos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero, que yo te quiero Y nos queremos enamorar Y así damos nuestra suerte Y que en este sueño nos despide Y yo te quiero, que yo te quiero Y nos queremos enamorar Que yo te quiero, que yo te quiero Y nos queremos enamorar Y así damos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero, que yo te quiero Y nos queremos enamorar Y así damos nuestra suerte Y que en este sueño nos despide Ay, no, 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 qué vergüenza, qué vergüenza, mamá Tú no me puedes obligar a trabajar en la terminal O sea, sabes perfecto que ahí están hacinados Todos los nacos de esta ciudad O sea, no, 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 O sea,